La Policía Nacional está preparada para brindar seguridad en la provincia del Cañar el próximo domingo 11 de abril durante las elecciones generales de segunda vuelta electoral. Gonzalo Jacome, jefe de operaciones de la subzona Cañar, indicó que se han mantenido varias reuniones con el personal del Consejo Nacional Electoral. Nosotros ya en coordinaciones previas con el Consejo Nacional Electoral, hemos ya hecho las planificaciones correspondientes. Es así que todo nuestro contingente personal y medios logísticos estamos listos ya para el proceso del 11 de abril. Vamos a contar con seis oficiales superiores, 16 señores oficiales subalternos y 440 señores clases y policías que vamos a estar atentos ya a las elecciones próximas que se acercan. Se brindará el resguardo en la parte externa de los recintos electorales. Los efectivos policiales estarán distribuidos estratégicamente en toda la provincia. Al momento del día de hoy está nuestro personal ya con el con personeros del CNE en una capacitación para finiquitar algunos temas, algunas dudas. Y sobre todo pues lo que nos interesa es que las coordinaciones que hemos realizado sean fructíferas el día de las elecciones y no tener inconvenientes prácticamente en cada uno de los recintos electorales. Como en todas las votaciones habrá ley seca para la cual los gendarmes realizarán los operativos antes, durante y después de las elecciones. Siempre es prioritario esta situación como lo he manifestado en versiones anteriores. Nuestro personal prácticamente el día viernes y sábado es donde más movilidad tenemos por cuanto la ciudadanía se dedica a estar llevando la vía pública. Y con este antecedente lo que queremos pues el consumo de alcohol es el principal detonador para cualquier tipo de situaciones, sea este accidente de tránsito, sea esta violencia intrafamiliar, riñas, peleas. Entonces es así que nosotros para estos días vamos a implementarlo a partir de la noche del día viernes para que la ciudadanía esté tranquila y pueda crecer su derecho del voto el día domingo. El operativo policial concluirá el próximo lunes. El día lunes terminamos, una vez que termine haremos las evaluaciones correspondientes para verificar si tuvimos alguna situación vulnerable o tal vez tuvimos errores que podamos corregirlos y que sea tomado en consideración para una próxima ocasión. Para el noticiero contacto, informó Vinicio Ortega.